Microsoft anuncia Bali, el coma 3 supera al autopilot y las campañas de desinformación no son tan efectivas. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 10 de enero de 2023. Fuentes de Semafor indican que se está en conversaciones para incrementar la inversión de Microsoft en OpenAI en 10 mil millones de dólares para tener una participación del 49% en la empresa. Microsoft, por su parte, anunció que adquirió al fabricante de las unidades de procesamiento de datos, Fungible, en diciembre pasado. Los DPUs manejan las tareas de enrutamiento de red y seguridad en los centros de datos, lo cual resta precisión al trabajo hecho por CPUs y GPUs. En los últimos años se han adquirido varios fabricantes de DPUs. NVIDIA, por ejemplo, compró a Bluefield en 2019 y AMD adquirió a Pensando el año pasado. A partir de febrero, Instagram eliminará la pestaña de compras de la página principal de Instagram. La pestaña de Reels ocupará su lugar y el botón de Crear regresará al centro de la aplicación. Se desconoce cómo se ajustarán los menús para acceder a compras. Un estudio hecho por el Centro de Medios Sociales y Política de la Universidad de Nueva York, publicado en la revista Nature Communications, encontró que las campañas de desinformación rusas en Twitter lanzadas durante 2016 llegaron a pocos usuarios y no hubo evidencia de una relación directa entre la exposición a estas campañas de influencia hechas por Rusia y un posible cambio de actitud, polarización o tendencia de votos. El estudio encontró que el 70% de las exposiciones a la desinformación alcanzaron solo al 1% de los usuarios. Si eres de los que esperaban ansiosos a que Tesla implementara la conducción automática en sus vehículos, te tenemos una sorpresa. George Hutz presentó el Coma 3, una pieza de hardware para conducción asistida de siguiente generación lanzada por su compañía, Coma AI. Tal vez no recuerdes el nombre de Hutz, pero desde los 17 años él desbloqueaba iPhones, rompía la seguridad de Playstations, por lo cual Sony lo demandó, aunque retiró la demanda si prometía no tocar su hardware de nuevo, y mientras que ha expresado su desprecio ante la tecnología del Autopilot de Tesla, ha trabajado en una versión superior. El Coma 3 es más grande que un teléfono, pero más pequeño que un iPad y trae preinstalado el software de asistencia OpenPilot. Puedes montar el sistema en el parabrisas, conectarlo a la computadora de tu auto para que se pueda conectar al sistema de control y detección de carriles y te ofrece un sistema de conducción de manos libres. El sistema es compatible con más de 200 vehículos con modelos lanzados a partir del 2014 y funciona mejor con los Toyotas y Hyundai más recientes, de acuerdo con la compañía. Tiene un costo de $1,499 más $200 para la instalación en el vehículo. Pasamos a la noticia más importante del día y es que Microsoft anunció un nuevo generador de texto a voz llamado Bully, el cual puede simular la voz de una persona cuando ésta se graba diciendo un mensaje de 3 segundos de duración. Bully usa en codec de Mera para seleccionar las muestras de audio en tokens que pueden ser utilizados al compararlos con los datos de entrenamiento que indican cómo hace los sonidos con el mismo tipo de narrador. Bully funciona mejor cuando la voz en la muestra coincide con una de las voces con las que fue entrenado. Bully también reproduce el sonido de la grabación de muestra, como el sonido metálico que se presenta cuando haces una llamada telefónica. Microsoft tiene un sitio web con demos pero no reveló el código para su revisión. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo ya sabes qué hacer. Por favor déjanos una calificación de 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast o un like en YouTube que no te cuesta nada. El jueves pasado investigadores de Microsoft presentaron su modelo de generación de texto a voz por inteligencia artificial llamado Bully. Con este se hace una ingesta de 3 segundos de audio con la voz de una persona y una vez que es entrenado puede crear diálogos con la voz de la persona imitando su estilo y manteniendo el tono narrativo original. Microsoft dice que Bully es un modelo de lenguaje de códecs neuronales y se desarrolló usando la tecnología en códec presentada por Meta en octubre del año pasado. A diferencia de otros métodos de texto a voz que sintetizan un sonido y manipulan la forma de onda, Bully genera códecs de audio discretos a partir de texto y comandos acústicos. ¿Te lo traduzco al español? Pues mira, lo que hace Bully es que analiza cómo una persona se escucha, separa esta información en sus componentes, o tokens, así se les conoce, y es entrenada para igualar lo que analizó sobre cómo debe de sonar una voz para decir cosas que no se capturaron como se debió de haber hecho con la muestra de audio. Microsoft ha invertido muchísimo dinero en proyectos innovadores y así como en este momento está invirtiendo en empresas de desarrollo de herramientas de inteligencia artificial, en su momento fue de las inversoras más importantes en Facebook, ahora conocido como Meta. ¿Quién diría que esta inversión serviría para poder tomar después gran parte de la investigación hecha por Meta en la revisión y análisis de voz, lo cual ha usado para desarrollar traductores muy eficientes por su lado? Y con esta información, ¿qué es lo que hizo Microsoft? Pudo desarrollar una herramienta que es de la que estamos hablando en este momento. Algo que a nivel muy personal me da cierta tranquilidad, puedo decirlo, es que mientras que hay otras herramientas como los generadores de texto o de imagen basados en inteligencia artificial, y estos nos han hecho cuestionarnos sobre los usos poco éticos que pueden tener, Microsoft ha hecho acuerdos para implementarlos de maneras útiles que ayudan a mostrar cómo no todo se debe de ser paranoia. En este caso, bueno, desde luego el tener un deepfake de voz es algo peligroso, especialmente porque Bully puede replicar la identidad y patrones de voz de la fuente, pero Microsoft tiene un récord bastante positivo para la implementación de herramientas que en otras manos serían muy cuestionables. En este caso, incluso se han desarrollado los principios de Microsoft para inteligencia artificial, así como la construcción de modelos de detección para poder discriminar cuando un clip de audio es real o fue una creación sintetizada hecha por este tipo de herramientas. Para una revisión más a detalle en inglés, visita delitechnewshow.com en donde encontrarás notas y vigas de interés. Y si quieres saber más sobre el trabajo de Microsoft con Dolly, o sea, no con Bully, sino con Dolly, revisa nuestro episodio 280 en donde hablamos de su futura integración con Bing. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención, nos estaremos escuchando en el siguiente programa y deseo que tengas un magnífico martes. ¡Gracias!